y hoy para cero x3 a través del canal 13 tenemos dos invitados muy especiales ellos son nanda losada y lorenzo como están bienvenidos a cero x3 su casa hola baby muchísimas gracias estamos muy bien emocionados de estar aquí en cero x3 sí como lo dijiste nuestra casa cierto para nosotros es un gusto tenerlos en el programa así que nanda cuéntanos quién es lorenzo cuántos años tiene y qué es lo que más le gusta hacer lorenzo es lorenzo gael arbeláez losada es un niño maravilloso un alma brillante y tengo siete años sí los cumplió hace poco el 25 de noviembre y es un niño muy curioso súper vivaz soñador inteligente maravilloso todas esas cualidades crees que van encaminadas a que le ayudas como mamá profesional locutora a que desarrolle esas habilidades y todas esas destrezas bueno le ayudo si obviamente todos en casa de hecho le ayudamos a incentivar todo su talento el talento que tiene para muchas cosas pero definitivamente es un don innato el que tiene lorenzo para ser creativo para ser súper histriónico entonces si bien ha grabado conmigo algunas cosas es algo innato en el genuino que gracias a dios tenemos la oportunidad de motivar y también estimular en casa cuál es la película de disney favorita de lorenzo el canto divino obviamente y además de encanto múmsters in y hércules bueno cómo empezó todo este proceso para ser parte de una película de disney cómo fue el proceso de selección cómo fue el proceso para que lorenzo estuviera en esa película había unos señores de méxico que me dijeron bueno por whatsapp que si me gustaría hacer la voz de un personaje eso fue en que en el casting verdad y yo dije que sí y yo dije que sí que me encantaba bueno eso fue ya lo último casi lo último pues la fase de las finales nos preparamos para el casting desde aquí desde casa con diferentes técnicas el papá por ejemplo imprimía algunos textos de teatro y los ensayaba con él yo también con él lógicamente grababa y lo escuchábamos todo esto también con técnicas musicales con teclados bueno todo fue un proceso súper bonito para prepararlo para el casting llegó el día del casting y ahí fue cuando le hicieron una pregunta porque nosotros no teníamos ni idea para qué personaje estaba presentando casting lorenzo ahí fue cuando ricardo tejedo el director de doblaje le dijo tú quieres ser la voz de antonio madrigal para encanto eso fue encantador total entonces presentó el casting en vivo y le dijeron listo lorenzo estás atento otros niños lógicamente se presentaron muchos de latinoamérica y al mes de esa prueba más o menos como en septiembre nos llamaron a decirnos que lorenzo había ganado el papel de antonio madrigal así fue que bonita experiencia pues la que tienen al ser parte de una película de disney y lo más importante pues dejar en alto el departamento del tolima si es es hermoso además bueno lorenzo lorenzo es tolimense nosotros somos enamorados del tolima y todo lo que nos ha dado ese hermoso departamento para nuestras vidas personales y también profesionales entonces llevar la voz de un personaje de disney encarnado por un niño del tolima esto a nosotros nos llena de orgullo y también de mucha alegría es nuestro folclore nuestra cultura y es el nombre del tolima afuera bueno nanda que sigue para lorenzo crees que pronto pues este gran paso que está dando en el doblaje sirva para que más adelante continúe por este camino quiere seguir haciendo doblaje sí me encantaría sí él quiere entrar a estudiar doblaje y nosotros lógicamente lo vamos a apoyar va a entrar si dios quiere en enero entra ya a su escuela de doblaje bueno nanda y lorenzo muchas gracias por estar con nosotros en cero x3 para el canal 13 así que un saludo para toda colombia para que los apoyen y por supuesto para que no se pierdan esta bonita película de disney encanto bueno la invitación es para que vayan a ver encanto en su versión en español doblada y escuchen pues todos los personajes que son maravillosos son voces colombianas entre ellas la de nuestro lorenzo gael que es antonio madrigal invita a ver la película los invito a ver la película desde cualquier cine del mundo desde cualquier país desde cualquier tierra y desde cualquier universo exacto gracias cero x3 los amo los amo con el corazón sí chao chao y con este gran talento ibaquereño nosotros nos despedimos pero ustedes no se despeguen de cero x3 chao 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 chao